Vamos a intentar conversar sobre la historia y la literatura. A veces pienso en la historia como literatura fantástica, como cuando leemos un libro de historia e inmediatamente intentamos imaginar esas atmósferas, esas historias de sensualidades que se pierden o de intenciones inconfesas, efectos inesperados, cuando rehusamos leer la historia en términos de causalidad y tratamos de instalarnos. Y lo mismo cuando leemos una novela o cuando leemos textos literarios que también de manera extrañada se nos vienen en la mente los datos de la vida. Y creemos que estamos leyendo ficción y de golpe nos encontramos con las imágenes más concretas de lo vital. Y siempre pensé que la anécdota, y me gusta la anécdota como género, como una especie de género entre el ensayo y el cuento, para decirlo de alguna manera, bueno, reunía algo de estas dos condiciones. Pero que en definitiva el problema que está en juego en esta relación entre la historia y la literatura no es otro que la vida y la narración de la vida. Es decir, la necesidad de contarnos la vida y qué pasa con esa relación. Entonces, acá tenemos a Gabriela Cabezón Cámara y a Ezequiel Adamoski con dos libros recientes, con Las aventuras de la China Airon y con El caucho indómito, que dialogan, digamos, y que, bueno, dialogan los libros y ahora vamos a ver si dialogamos también con ustedes. Y me interesa saber cómo piensan ustedes esa relación, no necesariamente si tienen una reflexión para vomitar en la mesa, pero sí algunas pistas de esa relación. En particular, empezando con el libro de Gabriela, bueno, hay toda una reconstrucción histórica que está en juego, pero al mismo tiempo hay un ejercicio de invención de unos posibles que en la historia académica, digamos, no aparecen. Es decir, en la historia entre estas dos mujeres, o esta chica y esta mujer, tal vez hubiese sido contada como una anécdota, una anomalía, y bueno, y en este libro aparece más bien como, bueno, un punto de vista, el punto de vista central, digamos, es decir, esa relación que se pone en juego. No sé cómo trabajaste. Mirá, no sé, el tema de esa oposición que hacés vos, o no sé si esa oposición, ese par que armás entre vida y narración de la vida, para alguien que escribe, es un tema súper importante, ¿no? Y es un tema por el que te preguntan un montón, y que vos misma te preguntás. A mí me pasa que cuando estoy escribiendo, yo sé que está bien, bien para mí. Lo que estoy haciendo cuando lo siento en el cuerpo. Entonces, a mí me parece que la distancia entre narración y vida se empieza como a acotar, ¿no? Para mí, algo está vivo de lo que estoy escribiendo cuando empiezo a sentir en el cuerpo una especie de vibración, como una música, como algo que... Y cómo vamos desde ahí hasta estas dos chicas en una carreta, en un camino, yendo a Tierra Adentro, en 1870 y pico. Bueno, me gustó tratar de pensar a la vista de lo que estaba leyendo, que era literatura gauchesca, que no leí todo, ni mucho menos. Para eso está Ezequiel, impresionante este libro. Pero leí un montón. Me gustó tratar de imaginarme ese mundo visto desde la perspectiva de una chica, de una mujer. Pero cuando yo sabía que no había mujeres en la gauchesca, o que no tenían voz, o que no tenían ninguna importancia. Pero, ¿viste? Cuando te lo pones a leer todo junto, como que lo sentís una vez más en el cuerpo. Che, pero acá no hay una sola mina. Mira, qué divertido tratar de pensar este mundo desde esa perspectiva. Y la gauchesca como género, a mí me parece que relata la conformación del Estado argentino, en función de una clase. Pero bueno, las clases son como nociones relacionales. Entonces, te termina contando la historia de todo el Estado. Y entonces me gustó pensar otro mundo, otra posible conformación del Estado argentino, en el que estas dos mujeres podrían ocupar el lugar central que ocupan, por ejemplo. Porque en el trabajo tuyo, sobre la gauchesca, también está en juego, vos citás a Lutman en un momento, esa relación, digamos, entre una palabra que no llega a la escritura y una escritura que desde un lugar, desde una posición vital distinta o desde un lugar de enunciación distinto, intenta poner esa palabra en la escritura. Pero bueno, digamos, hay como un desfasaje que nunca se termina de cerrar y de clausurar ahí. Y, digamos, en parte la pregunta que me hago todo el tiempo leyendo ese libro es qué es un gaucho, o, como diría algún filósofo, qué puede un gaucho, digamos. Y el gaucho aparece como una permanente disputa, tengo esa sensación. Es decir, como una figura disputada desde el comienzo. Sí, en todo lo que es la literatura gauchesca y criollista, claramente tiene que ver con disputarse esa figura y la voz. Habías arrancado con esta reflexión sobre historia y literatura. Cada vez creo que los historiadores tenemos mayor conciencia de la conexión de lo que hacemos con la literatura. No en el sentido de lo ficcional o lo no ficcional, que es lo menos interesante, digamos, de la discusión, sino en el sentido de que el modo en que narramos una historia es lo que otorga determinado sentido a los hechos del pasado o a los documentos del pasado que podamos desempolvar. Y hay un punto donde, la escuchaba Gabriel hablar de cómo se siente en el cuerpo cuando estás narrando algo que tiene una verdad para decir, hay un punto que yo siento una conexión parecida en lo que tiene que ver con el rescate de determinados problemas o determinadas voces. Uno tiende a pensar que el historiador va y encuentra en el pasado aquello que necesita, pero a veces uno tiene la sensación contraria, que uno está acudiendo a un llamado del pasado. Un llamado del pasado que está titilando como una verdad o una voz que necesita ser dicha, y ahí aparece esa misma sensación, me parece, que creo entender que describió Gabriela recién. En este caso, lo que aparecía para mí como una voz que convocaba en el pasado era la presencia de lo plebeyo en la historia argentina. Y cómo la literatura gauchesca, que es una literatura que está escrita en una voz plebeya, es un rasgo distintivo y muy particular de ese tipo de literatura, una literatura escrita pero en estilo oral y plebeyo. Lo que estaba ahí, que me parecía importante para volver a visitar, era cómo en el acto de escribir una literatura cuya voz es la de un sujeto plebeyo, un gaucho, se produce esta tensión que describía Ludmer y que aludías vos en tu pregunta también, entre la voz del sujeto del cual se está apropiando el escritor y el propio escritor. Y en esa tensión se producen efectos decisivos, muchas veces a contramano de lo que el mismo escritor deseaba. La gauchesca es un buen ejemplo en el sentido de que todas esas historias de gauchos matreros, gauchos rebeldes, gauchos malos, terminaron consolidando, a pesar de los escritores mismos muchas veces, a la figura del gaucho rebelde como un emblema, primero un emblema del pueblo, un emblema popular, con un sentido anti-oligárquico, porque ese es el sentido que tuvo inicialmente, y finalmente forzaron a que pase algo tan extraño, que es que este país tenga como emblema de unidad nacional a un gaucho que lo que dice permanentemente es que el Estado es injusto, que la ley del Estado es injusta. Y es un emblema con una potencia política enorme, y es una voz subalterna, una voz plebeya, que permite toda clase de reelaboraciones rebeldes de todo tipo, incluyendo la más sorprendente y radical que conozco hasta ahora, que es la de Gabriela, de volver a contar esta historia desde el punto de vista de la China normalmente muda. Tanto el ejercicio que hace Gabriela como la propia voz de muchos de esos gauchos rebeldes es la que transmite toda una serie de sospechas acerca de la empresa de construcción de este Estado y de esta nación que tenemos aquí, con efectos concretos muy tangibles, de la literatura a los efectos concretos sobre la vida de todos nosotros, casi sin mediación. Es interesante porque la relación de subalternidades se va moviendo todo el tiempo. Es decir, el gaucho aparece como una figura de cisplebeya, pero al mismo tiempo las aventuras de la China lo ponen también en un lugar, si se quiere, resentido, castigador, patriarcal diríamos hoy. Y en ese sentido siempre hay alguien más subalterno, en este caso más subalterna. Pero lo interesante me parece del libro de Gabriela es que, bueno, no solamente se trata de una mujer sino de una chica y nunca abandona, tengo esta impresión, nunca abandona el personaje de cierta perplejidad frente a las cosas. Y en ese sentido es un personaje que está casi privado de resentimiento. Y en la figura de los gauchos el resentimiento es, digamos, una pasión muy recurrente y que tiene que ver también con el ejercicio del poder frente a un otro. Bueno, ahí digamos que en el libro, que en las aventuras de la China Iron, también aparece, bueno, hay una dimensión erótica fuertísima, digamos. Que por momentos en la lectura, si uno se permite cierto grado de ensoñación, las escenas sexuales y la relación con el paisaje se mezclan. Es decir, es como si todo fuera un mismo entramado sin jerarquías. Esa es la imagen que me genero. Te la comparto, no es una pregunta. Mira, me encanta. Es la imagen que quise construir. ¿Qué decirte? Es un libro atravesado de preocupaciones muy contemporáneas, ¿no? La relación con la naturaleza. A mí en este momento es algo que me interpela, me importa. Te diría que es lo que más me importa. Entonces, estamos en un momento en que la naturaleza declina, decae, tiende a desaparecer, ¿no? Yo siempre lo pienso en dos sentidos. Una, como el paradiso de Tomás de Aquino, que dice que en el paradiso no va a haber ni animales ni plantas, porque los justos no los van a necesitar. Y vos, ¿qué mierda es un lugar sin animales ni plantas? ¿Quién quiere vivir ahí? ¿Quién quiere una vida de autoflagelación y renuncias para ir a parar una roca de mierda vacía, sin animales ni plantas? Entonces, eso me interesa, me interesa esa imagen. Y después, toda la cuestión del extractivismo, ¿no? Que, bueno, esta nación es extractivista por definición, o sea, de movida. ¿Para qué se hizo? ¿Cómo terminó el gaucho como termina Fierro en la guerra de los Fortines y trabajando gratis para los coroneles estancieros? En pos de este extractivismo, que significaba también matar al otro, matar al indio, las otras formas de vida. Entonces, eso me tiene, como todo el tiempo, es lo que más me interesa en este momento. Y me resulta como interesante pensar esta cosa que decías vos, de la aparición de la voz plebeya, ¿no? La construcción de la Argentina, y ahí también un montón de cosas, pues me van a mezclar. Una es pensar cómo eso aparece pese a los oligarcas que lo escriben, y cómo hoy esa dicotomía que ellos instalaron de civilización y barbarie, apareció hace poco en la rural, ¿no? Cuando estos gauchos, ¿qué es un gaucho? Eran gauchos, de repente todo el mundo decía los gauchos, los gauchos, los medios decían los gauchos, van y le pegan a unos pibitos que hacen una protesta. Gauchos versus veganos. La pusieron así, pero he visto que hacían una propuesta decentísima, pacífica, digamos, de lo más civilizada, entre comillas, y cómo en la entraña extractivista y asquerosa del poder argentino, que es la sociedad rural argentina, aparece otra vez esa dicotomía, y la barbarie la tienen bien incorporada a ellos, ¿viste? Son los que van y pegan, van y aplastan, y no sé si me fue la mierda, no sé qué estamos hablando. No, 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 pero está bueno lo que decís, porque en eso que yo te planteaba, la sensación que tengo es que entre esta chica y esta extranjera, digamos, está pensado como dos figuras, como si fuera un diálogo platónico, la extranjera y la niña, se establece una alianza con la naturaleza, es decir, casi como una relación política. Es una relación política así todo el tiempo. Otra cosa que me gustaba, que no sé, ¿cuál de ustedes dos lo dijo? Eso de que, me parece que vos, eso de que el escritor dice mucho más que lo que quiere decir, ¿no? Es así. Por eso la literatura vale la pena, y no necesariamente lo que nosotros, los autores, decimos. No sé, como hablábamos antes, Borges dice una sarta de pelotudeces en las entrevistas, pero después, sus textos y sus libros habilitan un millón de lecturas más. Bueno, a Hernández le pasó eso, por eso la primera parte del Martín Fiorro es tan buena, y la segunda es tan mala, es un libro malo, salvo la parte de los indios que, igual, pese a toda la ideología que contiene, y a todo el proyecto político que contiene, igual es interesante, después es un libro patético, pero ahí creo que él dice nada más que lo que quiere decir. Bueno, como que domina toda la... Vos trabajás sobre ese pasaje del Hernández pro-urquiza al Hernández que termina siendo funcionario del roquismo. Sí, en ese pasaje está una de las claves, y que además en el libro de Gabriela está resuelto con esa narración del encuentro de las protagonistas con el Hernández real, imaginado como un estanciero paternalista que tiene un proyecto de disciplinar a los gauchos, que es una clave que me parece a mí que repone bien de lo que fue Hernández, muchas veces imaginado erróneamente como una especie de campeón de las clases subalternas, un defensor de los pobres, su proyecto político no era realmente eso. Pero es cierto que hay ese desfasaje entre la ida del Martín Fierro y la vuelta, que son dos libros completamente diferentes, la ida con un contenido en el cual me parece a mí, ahí es donde predomina la tensión que produce usar una voz plebeya, ahí esa voz lo lleva para otro lado, inclusive hay los poquitos manuscritos que quedaron de la composición de la obra, se ve la lucha entre la voz del letrado y la voz plebeya, tache, enmienda, predomina de pronto una, de pronto otra, ahí se ve que hay una tensión que quien está hablando no es solo el escritor, por supuesto el que escribe es él, pero el que está hablando es también el sujeto que aporta la voz, y luego la vuelta, luego de que a José Hernández, bueno, por un lado lo retan un poco por los efectos, podía tener lo que había escrito, y por otro lado él se acomoda un poco mejor a la vida política y cultural del país, y escribe desde una posición él un poco más cómoda. Pero eso que plantea Gabriela en su novela, en José Hernández, es el que le roba la voz al gaucho Martín Fierro, ahí aparece como personaje Fierro quejándose de que Hernández le había plagiado sus versos y lo había publicado como libro. Y quejándose más amargamente de los cambios que le hizo el infeliz, porque nada, como que te roben lo tuyo y encima los cambian. Claro, exactamente, ahí aparece resuelta en clave ficcional, algo que es un aspecto central de mi libro, que es esta tensión entre el escritor y la voz de quien está hablando. Está planteada una novela con toda claridad, y está además visto desde el punto de vista de la China y su compañera, hay toda una deriva del tema de civilización y barbarie, porque la China aparece por un lado en su asociación con la inglesa, primero admirando la civilización británica, y luego en el curso de la novela, como viendo también con otros ojos, a medida que se va reencontrando con el mundo de los gauchos y de los indígenas, viendo también con otros ojos eso. Así que hay toda una serie de recorridas que se pueden hacer mirando este problema a partir de la voz de Plebeya, de la voz subalterna. ¿Y cómo es que esas apropiaciones oligárquicas, o incluso ya en el marco de la razón de estado naciente del gaucho, se pueden hacer efectivas? O sea, vos ahí te referís primero a la generación del 37, y después, más adelante ya me parece al momento que yo llamaría post-montoneras, cuando son derrotadas las últimas montoneras, y donde la figura del gaucho en alguna medida, bueno, pierde su potencia subversiva, rebelde, y entonces es más fácilmente apropiable por las élites. Y que además ahora ya esa figura del otro pasa a ser más bien el inmigrante, y que incluso hay un pasaje en el libro tuyo, donde creo que es Hernández, que se refiere a esos, que dice, y ojo que esto que yo estoy diciendo no es comunismo, que es esa plaga que traen esos muertos de hambre que vienen de afuera, donde se ve ya esa tensión con los foráneos, como el nuevo enemigo interno. Bueno, hubo varios momentos de intento de apropiación de la voz del gaucho con fines más propiamente nacionalistas o elitistas. Todos, me parece a mí, encontraron el límite que impone el hecho de que la voz del gaucho pasó a ocupar el centro de la escena literaria, entre comillas, antes de que existiera una literatura nacional propiamente dicha, en la época de la independencia con la poesía gauchesca, que eran panfletos políticos, no era con intención literaria. En ese momento ya la voz y la figura del gaucho ocupó el centro de la escena, y luego vinieron todos los intentos de apropiación, algunos por momentos parecían exitosos, en el contexto que marcaste, el fin de las montoneras, cuando con este anislado del campo, la voz del gaucho parecía sencillamente un juguete en manos de la elite, pero luego vino Martín Fierro y todas las consecuencias políticas que eso trajo. Entre otras, la de terminar con ese mismo poema, convertido en el gran poema nacional y artículo de un culto estatal a la figura del gaucho, siempre muy complicado, ¿no? En los documentos eso aparece en los años 30, cuando los nacionalistas empiezan a usar Martín Fierro para su prédica, tienen enorme dificultad para justificar por qué están glorificando un gaucho que era desertor, que atravesó con su cuchillo a cuanto Milico se le cruzó por su camino, que no contento con eso, además dijo explícitamente que los militares eran corruptos y que no tenían nada que ver con la nación, además de borracho, homicida y demás. Es un emblema realmente muy complicado para alguien que quiere instalar un culto nacionalista, obliga a todos unos ejercicios retóricos bastante descabellados, obliga a pararse en la segunda parte, la menos interesante de Martín Fierro, y sucede que la primera parte es imposible de olvidar, uno no puede hacer un elogio del poema y quedarse en la segunda parte porque siempre la parte uno atrae hacia sí, y bueno, el ejemplo está cuando uno ve las apropiaciones de Martín Fierro en el cine argentino de los últimos años, y en la TV inclusive filman la ida, la vuelta, directamente la omiten, porque es tanto más poderosa que genera efectos muy subversivos en un punto sobre estos intentos de apropiación. Siempre está lo más visible hoy, no tanto en el pasado, en la época que trabajo en mi libro, ahí era más claro el aspecto subversivo del gaucho, los que primero lo usaron políticamente fueron anarquistas, mucho antes que los nacionalistas. Hoy eso está un poco olvidado, parece más un artefacto más en manos de nacionalistas, pero hay inclusive trabajos de antropólogos que estudian el culto del gaucho en Salta, por ejemplo, y muestran cómo, bueno, una cosa es el culto del gaucho hecho desde arriba y otra cosa es lo que la gente está haciendo con ese culto del gaucho por debajo, donde se mantiene una cantidad de aspectos políticamente rebeldes, insumisos, que vienen con la gauchesca. Y esa, estaba pensando, mientras Ezequiel se preguntaba de qué manera, mediante qué artilugios, es absorbida la figura del gaucho, tan problemática desde el punto de vista de la institución, y me preguntaba si no hay algo en esa tolerancia a la borrachera, al gaucho matrero, al homicida, al violador, podríamos decir también, introdujo un término más polémico, si no hay algo de machismo, si no se le tolera porque finalmente en términos de virilidad no sería tan grave. ¿Sabés que no creo? ¿Sabés que no? Me parece que, obviamente, es un personaje del machismo más machista. Tampoco se me ocurre que se le pudiera pedir otra cosa a la literatura de los 80, 70, 80, pero me parece que esa cosa que tiene de subversiva, Fierro, esa cosa de bardear al estanciero, de bardear a los milicos, tiene su arista patriarcal, más vale, es un varón haciendo valer su honor, pero es de una fuerza que me parece que deja, como que es muy secundario en ese caso, como lo patriarcal, ¿no? A mí me parece re loco, te iba a preguntar a vos, ¿hay otros héroes nacionales de esas características? O sea que, que de última estén contando cómo el Estado les secuestró la vida y se las recabó. Hasta donde yo lleno, eso es un rasgo que lo hace totalmente atípico a Martín Fierro. Hay en toda América Latina literatura de bandidos, de forajidos, eso es muy común. El Facundo mismo es una obra de forajidos, cuenta alguien que está en los márgenes de la ley, y en general en América Latina, estas historias de forajidos están puestas en función de darle garantías a la Comunidad Nacional en Formación de que el camino es el correcto, ¿no? Se cuenta la historia de un forajido para contar cómo finalmente la civilización lo derrota, o cómo todas sus fechorías finalmente pagan su costo, ¿no? El caso de Martín Fierro es muy inusual en este sentido, porque no es eso lo que se está narrando, ¿no? Hay una cuestión que señalan otros estudiosos, que es que el Martín Fierro y la gauchesca en general no están hablando de los problemas y peligros que tiene la Comunidad en Formación que el Estado está creando. En verdad están tematizando una comunidad que ya existía, que es anterior, que es la Comunidad de los Gauchos, a la cual el Estado está violentando. Y eso lo hace algo bastante inusual. En el libro hago una comparación que me pareció muy linda entre dos cosas contemporáneas y dos cultos contemporáneos, que es el culto del gaucho y el culto del cowboy en Estados Unidos. Los dos dieron lugar, con un año de diferencia, a espectáculos circenses muy populares, ¿no? En el circo criollo, los dramas gauchescos con Juan Moreira batiéndose con su cuchillo contra los policías, y los espectáculos de Buffalo Bill, del salvaje oeste de Buffalo Bill, en Estados Unidos. Y el sentido de ambos personajes, que es muy parecido, porque los dos son viriles, hombres de a caballo, de actividades ganaderas. Los dos están, digamos, habitando un suelo, el suelo, digamos, de peligro del avance de la civilización, de la frontera y demás. Y el mensaje es totalmente distinto, porque el público se identifica con la figura de Juan Moreira, y no con los policías que lo combaten. Y de hecho sufre cuando Juan Moreira es acuchillado por un policía. Incluso hay estas historias que hay, hay varias documentales, que la gente intervenía, saltaba al picadero del circo para defender a Juan Moreira. Mientras que el momento equivalente en el espectáculo de Buffalo Bill era el momento en el cual había una pareja de colonos en su casita, siendo atacados por indígenas, y aparece Buffalo Bill con una serie de vaqueros a salvarlos. En un caso lo que se celebra es el triunfo de la civilización. En otro caso lo que se está celebrando es la ley del matrero con su cuchillo, que enfrenta la ley del Estado. En un caso es la celebración del Estado, en otro caso es la crítica. Y en ese sentido hay una comunidad que es anterior, es una comunidad de varones, eso es cierto. El punto es, y toda la empresa de la gauchesca, no tanto de la gauchesca, del criollismo, porque hay una cosa que encontré que me llamó mucho la atención, que en la época de la poesía gauchesca, en 1830, existía la figura de la gaucha. Había inclusive hasta gacetas que se titulaban la gaucha, y se hablaba de gauchas y demás, y luego eso desapareció completamente. En la época posterior es solo la china muda. Esas voces que recatás en tu libro son una locura, son muy divertidas. Sí, sí, hay algunas cosas muy raras en ese sentido. Así que sí, es una comunidad que es una comunidad de varones, pero que es opuesta a la otra comunidad que también es de varones, que es la del Estado en formación. Pero es cierto lo que decía, es que esa voz crítica contra el estanciero, contra el Estado, esa legitimidad para hablar desde una posición subalterna, también abre y dispara hacia la posibilidad de recuperar por otras voces subalternas. Y algo pasa, porque de hecho lo hemos recuperado y reescrito, no sé, 800 millones de veces, y seguro que vamos a seguir. Y pensando en términos de machismo, pensaba que, bueno, esto es obvio, ¿no? Pero la virilidad, en términos tradicionales, ¿no?, de fierro, está todo el tiempo sostenida hasta que no. No, porque cuando él cae como herido de un rayo, cuando lo ve muerto a Cruz, se desmaya como una dama victoriana, va a llorar después a la tumba del amigo, lo cuida, cuida el cuerpo del amigo, me está enfermo, que eso era, todavía, es un trabajo de mujer, mal que nos pese, a las mujeres por lo menos. Hay ahí, ¿viste?, algo que está falseado, está corrido, está asumiendo un lugar de amante, de amante en un sentido muy amplio, ¿no?, no me refiero al sexo, sino alguien que ama mucho a esa otra persona. Y en ese lugar de amante está asumiendo un lugar feminizado, te desmayás, cuidás el cuerpo enfermo, vas a llorar a su tumba, eso no es algo de héroe macho, no son rasgos de héroe macho típicos. Es como muy rico, ¿no?, está como, se mueve para todas partes, es una cosa como que, no sé, sí, es un gran texto. Porque un texto que se permite agarrarlo por acá, por allá, por allá, darle vuelta y darle otra vuelta, ese... Eso lo repones en tu, está bueno, lo repones en tu novela, imaginando un fierro enamorado de un varón, incluso travestido, y es algo que no es en absoluto un capricho, un capricho tuyo como novelista, que efectivamente está en esa amistad tan rara a primera vista con Cruz, que es un flechazo así como... Ese componente homoerótico está muy presente, incluso en Juan Moreira también está... Eduardo Gutiérrez señala a Juan Moreira cuando ya es fugitivo y se reencuentra con su amigo de toda la vida. Eduardo Gutiérrez dice que se reencuentran y se besan en la boca como dos amantes, digamos, está puesto incluso en esos términos. Hay un componente, digamos, de esa comunidad que se imagina entre varones sin mujeres, que tiene ese costado homoerótico muy visible, no casualmente en el Martín Fierro resuelto también como homofobia, ¿no? Contra los gringos y contra los puebleros, ¿no? Y en la vuelta a Martín Fierro, eso que había hecho en la ida tan raro, que es que dos varones se van a vivir juntos bajo un mismo toldo y fuera de la civilización... Además soñando con la salita, todo... Claro, claro, es este... Muy de pareja. En la vuelta, que ya un poco invierte el sentido político, no casualmente, digamos, entre comillas, se gana su ticket de regreso a la civilización rescatando una cautiva, ¿no? Volviendo a llevar a la mujer, quitándola de brazos de los indios y volviendo a entregarla... Pero otra vuelta de tuerca, rescatando una cautiva que le salga la vida a él. Viste, ahí siempre tiene una cosita que se sale un poco de... Lejos de ser una mujer pasiva, la mina reacciona, en el medio de esa carnicería que es de las más espeluznantes que leí en mi vida, lo que hace ese indio malo con ese bebé. Él está casi... está a punto de ser asesinado por el indio y ella va y mata al indio. Como... se corre un poquito, se corre, se corre, así como... Sí, sí. Igual no merece un nombre. Nunca. Así todo. Te salvó la vida y no le pone ni María, ni la china, ni los hijos. Y su esposa, ¿no? Los hijos, hijo mayor y hijo menor. Esas elecciones son re locas. Tal cual es cierto. Como dejar de cantar cartón pintado a todos los posibles afectos, menos a Cruz. Pensaba, hay un texto de Borges que se llama Nuestro pobre individualismo, donde un poco juega con esta idea de frente al cine norteamericano, donde el héroe es el que viene a restablecer la ley salvándose de los salvajes. Y él dice, eso para un argentino es algo insoportable, porque nuestros héroes son Juan Moreira, son justamente los que se rebelan. Ni es el buchón, digamos, de la policía, ni es el que hace las veces de policía. Y, bueno, me parece ahí que hay una dimensión interesante. Borges lo toma desde el punto de vista que vos decías antes, de la apropiación anárquica. Que creo que David Viñas también, en el libro de los montoneros a los anarquistas, busca ese pasaje de alguna manera. Es decir, una dimensión anárquica, insumisa. Y que es cierto que si somos capaces de desasociarla de los valores puramente masculinos y viriles, que en realidad tendría algún sentido, digamos, si al mismo tiempo producimos unas nuevas asociaciones en términos políticos, no por una cuestión de corrección, me parece. Porque está bueno lo que vos me respondiste antes. Bueno, no, en definitiva, es una época donde la vulnerabilidad, la virilidad, al retarse a duelo, es decir, son valores masculinos. Y en definitiva, eso no quita una vitalidad específica que se jugó en ese momento, que habría que preguntarse hoy, digamos, ¿no? ¿Cómo nos la apropiamos o de qué manera la releemos? Había otra cosa que a mí me quedó muy fuerte de tu libro, que me pareció como una imagen muy bella. Aclaro una cosa, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el hecho de que se pueda spoilear algo, digamos, porque creo que si algo es spoileable, quiere decir que no es muy bueno. Y quiero decir que, más allá de todo lo que yo pueda decir sobre el libro, el libro se la banca solito, digamos, y es necesario leerlo para hacer una experiencia de eso. Entonces, haciendo esta salvedad, habiendo hecho esta salvedad, hay una idea de pueblo que me parece bellísima en el libro, que tal vez es como de lo que más me gustó. Bueno, no, varias cosas me gustaron, pero fue una cosa que me gustó mucho. Una idea de un pueblo que se mueve y de fronteras imprecisas, de habitantes que también, digamos, van cambiando, es decir, que está permanentemente en proceso, en conformación. Me pareció así como un momento glorioso, digamos, poder imaginar ese pueblo andante que nunca puede ser fijado como un sentido igual a sí mismo. No sé, entre esas cosas que te contaba que me preocupan, una que me preocupa mucho es eso, es cómo podemos pensarnos no oprimidos y constantemente, no sé cómo decir, lo que nos están haciendo en este momento del capitalismo espantoso tardío, es tratar de pensar de qué otro modo podremos vivir, de qué otro modo podremos ser nosotros, más vital, nosotros en el que cada uno de nosotros pueda, puede ir todo lo lejos que pueda como persona, ¿no? Que es algo tan sencillo, como decir, imaginar un mundo donde el tigre pueda correr todo lo rápido que puede correr el tigre. Entonces, bueno, en el que las personas puedan llegar todo lo lejos que cada uno pueda, de acuerdo a sus deseos, sus talentos, sus ganas, y cómo pensar eso en una comunidad, cómo pensar en un mundo de libertad y en una comunidad, ¿no? Y bueno, qué sé yo cómo, a mí se me ocurrió eso. Habrá que ver cómo se puede hacer eso, pero me parece que si hay algo que vale la pena pensar es eso, como fuerte. A mí, de las cosas que más me atrajo de la novela, es justamente la pregunta por nosotros, ¿no? Que también es una pregunta que es central en la gauchesca y en el criollismo popular, ¿no? La pregunto por quiénes somos nosotros y cómo nos pensamos como nosotros por fuera de las respuestas a esta pregunta que vienen de arriba, ¿no? Y que nos invitan a imaginarnos como nosotros con el cual no, por distintos motivos, no podemos sentirnos a gusto, ¿no? En la novela Gabriel lo resuelve de dos maneras que a mí me parecen sumamente atractivas, que es que piensa, resuelve la cuestión de nosotros, por un lado, de una visión pansexual, ¿no? Porque es una reescritura del Martín Fierro desde el punto de vista de una mujer, digamos, claramente tiene un mensaje, digamos, de género, feminista, es una mujer además que ama a toda mujer, pero la visión del pueblo que construye es una visión pansexual, ¿no? No se puede identificar con ninguno de los polos en disputa con los que empieza la historia en particular, ¿no? Y luego también hay algo parecido que es un pueblo, digamos, panétnico, para hacer el paralelo, ¿no? Es un pueblo donde se mezclan, se mezclan y además cambian todo el tiempo las etnicidades de ese grupo, ¿no? Es una etnicidad que se va armando sobre la marcha y hay algo, yo me vi muy identificado con lo que implícitamente hacía el criollismo popular a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, cuando en un contexto en el cual el Estado argentino nos estaba invitando a pensarnos como nosotros, a partir de la idea de que éramos nosotros blanco y europeo, las historias de gaucho todo el tiempo estaban desmitiendo esto, ¿no? Estaban presentando un gaucho que era descrito como alguien de Tess Morena, entonces no era criollo, era gaucho, pero no era del todo, entonces, argentino, o que era mestizo, o que estaba en asociación con indígenas, o que estaba en asociación con afro-argentinos, ¿no? Uno tiende a recordar más por el peso que tiene el Martín Fierro, en el cual el negro es el gran adversario, y al cual Fierro mata, hay algunos críticos que imaginaron eso como una especie de ejercicio de silenciamiento y negación del componente negro en la historia argentina, pero cuando uno ve el conjunto de la gauchesca y del criollismo popular, uno ve que los afro-argentinos están combinados con la figura del gaucho de todas las maneras posibles, ¿no? A veces son los mejores amigos, los aliados, en todo caso, siempre están presentes. En Martín Fierro hay más de dos docenas de negros mencionados como parte del pueblo, y está claro que ese mundo popular es un mundo donde hay colores de todo tipo, orígenes étnicos de todo tipo, y que se están mezclando, ¿no? Contrariamente a lo que dice el discurso oficial, ¿no? En el libro de Gabriela hay un movimiento interesante que aparece al principio, que es que la heroína habla desde el punto de vista de la mujer muda, del poder de Hernández, de la china, pero es rubia y es negra de una negra, ¿no? Fue criada por una negra, es decir, que fue un personaje subalterno del último orejón del tarro, que es una mujer negra en la sociedad rioplatense de esa época, ¿no? Algo parecido a lo que hace Martín Fierro cuando Hernández lo hace matar a un negro como modo de decir que finalmente cayó en un declive moral tan fuerte que se la agarra con el único que estaba más bajo en la escalera social que él, con un pobre negro y le da muerte, ¿no? Creo que tanto el kirchismo popular como la novela de Gabriela, que uno la podría enmarcar en esta tradición también, imaginan unos otros donde las etnicidades y los colores están todos mezclados, así como están mezcladas y combinadas las sexualidades en todas sus variedades. Bueno, yo estaba tosiendo, pero ahora que terminé de toser, quería seguir conversando. No, eso me parece que, digamos, esa imagen de pueblo que, digamos, el revisionismo histórico yo creo que se excedió, o digo, el revisionismo histórico tal vez me excedo yo ahora siendo demasiado generalista, digamos, pero cierto revisionismo histórico creo que se excedió asimilando la noción de pueblo a la de víctima, lisa y llanamente. Y creo que uno de los problemas, digamos, con los que se combatió en cierta medida la historia oficial mitrista y que se funcionó en espejo fue la de, digamos, fijar a esas vidas en el mero lugar de víctimas, porque en definitiva una cosa es reconocer una opresión concreta y otra cosa es subjetivar directamente como víctima a los actores. Cuando, si uno piensa, por ejemplo, en las montoneras, digamos, reconociéndoles su vitalidad específica suficiente, ¿no? Si no pareciera que si no se tratara de héroes o de heroínas no entrarían en la historia, digamos, ¿no? Y, bueno, me gusta cómo se las ven ambos con esa cuestión, porque está la opresión, porque están las relaciones de poder, digamos, mencionadas y descriptas, pero al mismo tiempo están esos posibles de los que hablabas, ¿no? Es decir, que son los modos en que se afirman las vidas más allá de esas condiciones, ¿no? Y si nos tenemos que dejar meter en el lugar de víctimas, vos podés tener una circunstancia de víctima, pero no, no podés dejar que se defina toda tu subjetividad ahí, porque entonces cagaste, no tenés vida, estás para hacer eso y nada más, ¿no? Entonces, parece que siempre hay como que, o sea, reconocer la opresión, pero bueno, tratar de romperla y reconocer lo que se ha hecho, ¿no? Después de eso. Sí, algo que los gauchos no eran eran víctimas pasivas, ¿no? Podían ser víctimas, pero pasivas, pasivas nunca, ¿no? Siempre hay una respuesta incluso violenta contra esa injusticia, ¿no? Siempre hay una voz que se cuela a pesar de la predominancia de los de arriba, de los poderosos, del Estado. Y hay algo que sí, que este modo de pensar en nosotros al cual invita la tradición del criollismo y eso quizás es algo de lo que el revisionismo histórico anterior no terminó de captar del todo, porque un poco en espejo a la historia oficial, el revisionismo también trataba de pensar en nosotros a partir del Estado argentino, finalmente, ¿no? De otro Estado que debió haber sido de otra manera, pero finalmente a partir del Estado argentino. Y lo interesante de toda la tradición gauchesca y criollista y de la novela de Gabriela es que está pensando en nosotros de una manera que trasciende el Estado, no es el Estado, nosotros está en otro lado, es otro nosotros, que es previo, es anterior, es diferente, tiene otros valores, otras nociones, y frente a ese nosotros el Estado, bueno, evidentemente se articula mal, siempre es una interrupción finalmente de esa comunidad que desde abajo están tejiendo las personas en este suelo. En ese sentido me parece que es bien poderoso ese desplazamiento que permite esta tradición, aunque uno diría a primera vista sería todo lo contrario, porque se supone que el gaucho es un emblema estatal, pero bueno, es un emblema que lo trasciende y lo tensiona de mil formas. También, la antigua, otra forma de discutir con el victimismo para ponerlo como si fuera un género, es también reconocer las ambivalencias, ¿no? Pienso en una historia más inmoralista, digamos, en ese sentido, porque en definitiva la idea del pueblo bueno, de la idea que pesada, que carga además, si el otro día leía un artículo de Marina Marias, la conocen, poeta, periodista, Marina escribió un artículo acerca de Mariana Nanis, que había ido a un programa de Susana Jiménez, entonces, Mariana Nanis cuenta determinados eventos de violencia de género bien espantosos, y lo que Marina discutía era que como, bueno, esta chica, Nanis, no tiene el lugar de la buena víctima, no sé, llegó en avión para el programa, tiene un montón de plata, va a Miami, es de una superficialidad, y una bobería que te dan ganas de darle dos cachetazos, entonces, nadie la escuchaba, nadie te den cuenta, y sí, qué sé yo, una persona puede ser víctima de determinada clase de opresión, y por otro lado ser un poco tarada, o un poco mala, o un poco, no sé, no hay que ser, no sé, la opresión no te transforma en bueno, inmediatamente, yo diría que al contrario, una opresión muy cruel, más bien te va a transformar en tirando a malo, bueno, como Fierro, que termina matando a un negro borracho, porque sí, pero bueno, te vuelve loco. Y ahí está la ambivalencia, la ambivalencia está plasmada en la historia misma, no son héroes impolutos, perfectos, morales, siempre moralmente en el lugar correcto, ¿no? Bueno, y eso es otra cosa, otro mérito de la novela, Martín Fierro, el tipo otra vez, te corre de ahí. Sí, pensaba también en estos ejercicios literarios e historiográficos como formas también de pensarnos hoy, es decir, el modo en el que hacemos esa lectura histórica es el modo en que leemos también nuestro presente, si leemos de esa manera victimista, vamos a leernos también en nuestras luchas del presente y en nuestras trayectorias del mismo modo, ¿En qué medida estos dos libros que son libros recientes pero que se refieren a tiempos aparentemente lejanos, bueno, están hablando del presente o desde el presente? ¿En qué medida ustedes pueden pensarse también, porque vos, digamos, de manera más explícita pensás en las apropiaciones posteriores, incluso hasta la del peronismo que también te quería preguntar sobre eso y del mismo modo el lenguaje que vos pones en juego ahí no es el lenguaje gauchesco, es decir, es un lenguaje perfectamente del presente. Bueno, esa es otra de las cuestiones también que todo el tiempo me resonaba mientras lo leía. En mi caso tengo una respuesta muy concreta a eso que es que yo no no pensé en escribir un libro sobre gaucho ni sobre literatura gauchesca, no fue una decisión, llegué a este tema por algo que en el libro es solo un capítulo ahora, que es la cuestión de la etnicidad, esto que hablabas un rato de cómo la poesía gauchesca y el criollismo imaginan un pueblo multietnico en oposición a los discursos estatales, eso para mí, digamos, que esa es la pregunta que me hago y que guía mi trabajo hace mucho tiempo que es cómo afectan nuestros vínculos sociales las diferencias de color de piel y de origen étnico entre nosotros y nosotras. Eso que es una pregunta actual y que esta sociedad está tramitando como puede los ponchazos desde hace un tiempo y con mucha dificultad para tramitarla, esa que es una pregunta política presente del momento es la que a mí me condujo a interesarme en este fenómeno en el pasado. Así que sí, la pregunta por el presente inevitablemente, bueno, me parece a mí que siempre en todos los trabajos de historia está una pregunta que surge del presente. Es la pregunta del presente la que te orienta a buscar algo en el pasado. Si en la pregunta presente andás por el pasado como sin sin interna, digamos, en la oscuridad total. En ese sentido sí es 100% conectado con el momento actual. Bien. Y, qué sé yo, la China me parece que está hablando del mundo hoy también con el lenguaje contemporáneo y después esta pregunta que a mí me persigue que es cómo hacer para poder tener una vida propia, hermosa en el sentido de desplegarte todo lo que puedas que decía antes y a la vez pertenecer a una comunidad porque no se puede vivir sola ni solo ni sole. Entonces, para mí esa es una pregunta que me hago constantemente. ¿Cómo podemos construir un nosotros que nos ayude a vivir y que a la vez no nos fiscalice constantemente, no nos reprima constantemente en la firme creencia de que individualmente no se puede nada, tienen que hacer salidas colectivas? Y cómo se puede pensar una relación con la naturaleza porque parece que pudiéramos no ser naturaleza, somos naturaleza, ¿no? Fuertemente. Entonces, cómo se puede pensar una vida más plena, cómo se puede respetar la vida de los otros seres y tener en cuenta que si vive, si nace, tiene derecho a vivir, lo que sea, una mosquita, una montaña. Entonces, son todas preguntas que ahora tengo. En resumen, sería cómo se sale de esto la pregunta. No sé. Bueno, esa pregunta... ¿Qué hacer? Diría. Claro, alguno diría qué hacer, ahora podríamos también decir qué no hacer, ¿no? Yo con tanta agua abajo del puente. además es una tarea de eso de pensar un tipo de vínculo que supere lo individual. Además hay que serlo en territorio hostil, porque no es que tenés la hoja en blanco y es en territorio hostil como por otro lado el de los gauchos, ¿no? En el sentido de construirse una vida feliz en un terreno donde hay un montón de disrupciones que no lo permiten. Y el tema también de la relación con la naturaleza pensado... Está buena la novela que además no es un... no está tomada la naturaleza como una cosa idílica o como un ideal digamos externo idílico, ¿no? Hay una presencia en la naturaleza a través del polvo que invade todo el tiempo. Las escenas de mayor felicidad de la novela están mediadas por la cosa molesta del polvo, ¿no? Algo material y concreto que es una especie de invasión de lo natural pero que finalmente se convive con ello y no inhabilita la felicidad, pensar entonces cómo resolver ese tipo de problemas en nosotros en este contexto, ¿no? Hoy, hoy con eso. De hostilidad extrema. De hostilidad en todo sentido, ¿no? Extrema. Sí, a veces con los incendios de la Amazonía, ¿no? Se dice. Es grave la palabra. A mí me aparecía todo el tiempo la imagen de que es como la última etapa de la conquista. Bueno, ahora sí. Era lo que faltaba, están terminando y ¿qué va a ser de nosotros con todo conquistado? ¿No? Como más hostil, no hay un otro lugar al que irse, ¿no? Ya no está, me voy a los indios, ¿a dónde? Sí, no, no hay frontera. No nos están dejando ningún lado. O decís, no, qué sé yo, me quiero ir a vivir al campo. Te ponen al lado un tipo que tira el glifosato en tu cabeza. Quiero ir a la montaña, mina de litio a los tres. Estamos en un momento muy... Con Santo Tomás de Aquino te vas a terminar trayendo de vivir. Es que ellos están realizando, es que la modernidad en este momento, en su consumación total, que es el final de la conquista, está realizando el proyecto de Tomás de Aquino. Me parece, yo lo veo así, que eso es yo. Bueno, pero hay una salida colectiva y es el periodismo. Bueno, no, no sé, no sé. En este sentido no sé. Pero creo que iba a esta pregunta. Primero porque vuelve el peronismo de vuelta, ¿no? Nunca vuelve simplemente, sino que siempre es volver de vuelta y hay ahí también como una discusión sobre cómo lidia el peronismo con esta figura de gaucho. Yo diría también con las montoneras. Bueno, tenemos la experiencia de los montoneros de los 70 que, bueno, se apropia, hace una apropiación muy singular desde mi punto de vista de lo que fue esa montonera más heterogénea con una vitalidad también que a mí me asombra en el modo que construye la relación con el paisaje y otras cosas. Pero Perón en un principio no era revisionista. Siempre recordamos, bueno, los nombres de los trenes, Roca, Sarmiento, Mitre, lo convencen un poco en algún momento del revisionismo. ¿Cómo es esa relación del peronismo con la gauchesca? Con la gauchesca fue muy intensa desde el principio, con el criollismo popular, no así con el revisionismo, como bien decís, Perón no solo no era revisionista sino que hay incluso un manual para militantes peronistas de los años 50 que les indicaba expresamente no meterse en las querellas que estaban proponiendo los revisionistas rocistas, sobre todo. Pero hay, sin embargo, otro revisionismo que uno podría llamar revisionismo popular o subalterno que es anterior al de los intelectuales y que justamente lo canaliza la literatura criollista que tiene más que ver no tanto con la reivindicación de Rosas que no era el caso pero sí con la reivindicación de las montoneras de la figura del gaucho en montoneras y del partido federal sobre todo de los últimos caudillos de Chacho Peñalosa no de Rosas pero sí de los últimos caudillos que es toda una tradición que arranca mucho antes de que existe el revisionismo José María Rosa por ejemplo lo pones ahí no, José María Rosa es un intelectual del revisionismo digamos rosista e intelectuales claro pero están las dos cosas en el criollismo que hay una reivindicación de estos caudillos que son muy anteriores ya desde el siglo XIX hay una reivindicación de las montoneras y de los caudillos ah ok ok en el siglo XX y que eso digamos por vía de parte de las bases del peronismo entra en el peronismo la reivindicación digamos del federalismo la crítica a la oligarquía de la década de 1880 la crítica a un país construido mirando hacia afuera y no mirando hacia el criollo todo eso ingresa no tanto por vía de los intelectuales revisionistas como por vía del criollismo popular en un momento en el cual el peronismo era anti-revisionista de hecho Perón solo se hace revisionista después que lo expulsan del poder en 1956 es la primera vez que dice algo simpático hacia el revisionismo anteriormente era todo lo todo lo contrario él no decía la salida del peronismo desde alguien dicho desde alguien no peronista se entiende como un gesto de cariño digamos frente a algo que no podemos dejar de ser y al mismo tiempo bueno con lo que tenemos que lidiar no siempre gustosamente es un quilombo el peronismo tiene de todo en este momento es la fiesta igual se empieza a sonar Macri ya fue Vidal ya fue si vos querés la reta también te ponés contento se empieza a salir el bailecito hay algo de festivo casi diría que es político no es prepolítico digamos es político pero si es prepartidario digamos hay como una sí como una alegría que también nos conecta con estos mundos pensaba de vuelta en esa relación entre esta forma de historizar y nuestro presente y el modo en el que alguien que no se reivindica peronista se siente a gusto cantando en alguna localidad del conurbano o en Dorreo y Corrientes cantando medio mal la marcha peronista omitiendo algunas partes que son un poco incorrectas o algunas que ya se olvidaron como combatiendo el capital pero hay algo también de esa yo pensaba en Rosa porque en José María Rosa creo que que si bien como vos decís digamos hay una reivindicación de Rosas yo creo que hay como una afectividad que construye en el modo en el que define la montonera como cuenta la famosa historia del Chacho el intercambio de rehenes en Banderita y la nobleza y la nobleza del Chacho todo está un poco exagerado aparentemente pero hay como un registro afectivo que se pone en juego yo no sé voy a decir cosas así opinión salvaje como cualquier como la de todos no no pero cero fundamentación pero a mí me da la impresión de que el peronismo canaliza esto de la fiesta y de la liberación porque el primer peronismo era generoso en sus no pensaba la necesidad estrictamente y listo cuando Eva Perón va y les expropia no sé quiénes sean los que vivían ahí la casa donde ahora es el restaurante ahí en Palermo de la República de la India creo que es el Museo Evita para las mujeres que eran madres solteras no expropia un monobloc espantoso expropia un palacete hermoso con un patio hermoso en un barrio lindo hay algo ahí que es un plus que es el lujo los pueblos no son ni minimalistas no somos ni minimalistas ni austeros en nuestros deseos ni en nuestros gustos nos gusta que sobre y que sea lindo y que tenga más de lo necesario bueno nada me parece que ahí hay algo que el peronismo tiene contra toda evidencia de ellos mismos también porque el peronismo es tan heterogéneo pero hay una parte de la fiesta que está ahí que no que ninguna otra por ahora ningún otro movimiento político logró no sé expresarlo expresarlo la fiesta está con ellos está ahora en este canto esa sensación de liberación que te da también que es muy hermosa me parece que ahora es así pasa un poco con el peronismo uno podría hacer la analogía del peronismo y la gauchesca y del modo en que imaginas a José Hernández en el sentido de que también el peronismo capturó utilizó o se armó en torno de la voz plebeya como representante de la voz plebeya muchas veces puesta en boca de alguien que no es del mundo plebeya empezando por Perón mismo que era un militar no era del bajo mundo y esa ambivalencia de la gauchesca está también en el peronismo por momentos la necesidad de permanecer con legitimidad en la pretensión de canalizar la voz popular obliga a dar cabida a la fiesta en otros momentos no todo lo contrario y el peronismo ha sido también lo contrario a lo largo de la historia pero es la potencia de esa voz plebeya incluso canalizada por bocas que no lo son la que de pronto habilita políticas impensadas son momentos más carnavalescos relacionados como bien decís con el modo en que los plebeyes se imaginan a sí mismo que no se lo imagina como un convento o como una barraca gris donde todos tienen justo lo suficiente para vivir sino más bien como el exceso como la fiesta del carnaval el consumo en exceso y el peronismo ha tenido eso claramente en algunos momentos en otros menos en sus mejores momentos de eso estuvimos hablando de escritoras y escritores poseídos de políticos poseídos la literatura la historia y la política como formas de la posesión podríamos decir porque bueno quería ya agradecerles podríamos seguir conversando y espero que sigamos conversando bueno un gusto muchas gracias yo también les agradezco a los dos y si podríamos seguir conversando en algún momento con vino también más carnavalesco más periodistas cortan y vamos al vino hablando de fiesta es temprano es temprano